Ellos creen que me ganan, pero no me ganan Mejor se alivian, no me es que yo en la zona Seguro mañana, voy a salir en primera plana Tengo un pibul en la picha casa, es amante de la carne humana Quien lo conchó como a marihuana, me lo dio hop que se fue a Tijuana Porque en Yucaladira está brava, pero pues yo les escupo la baja Tengo compas que me malhablan, es que a mi se me subió la fama No sabe de mi vida, gacha, justo cuando no tenía nada Ni un celular ni una macusada, no conocía ni el que me grababa Bien embarrado en un barrio lácteo, bien embarrada la pinche placa Hasta que llegaron esas pacas, dicen huella su ropa de barco Hazte pa' allá, hazte pa' acá, si eres verdadero camarada Hazte pa' allá, hazte pa' acá, si eres verdadero camarada Que no tengo tiempo pa' perder, dicen que yo ya me eché a perder Sé que tú no vas a comprender, que yo ya me comencé a prender Locos conmigo los vas a ver, que te chinga tu modo coger No van a joder con el Joker, ni mucho menos van a poder Como chingado lo vas a ver, como chingado vas a entender Que me he chingado para tener, el pinche puesto que me gané Y las broncas las desinfane, justo cuando me llegó la ley No tengo trono ni reino, wey, pero yo sí sigo siendo el rey Todos se acuerdan cuando empecé, y que yo vengo de eso Esas madres no las olvidé, pero pues bueno me superé Ellos ven que me ganan, pero no me ganan El Joker se aliviana, les cayó la dona, seguro mañana Voy a salir en primera plana, tengo un pitbull en la pinche casa Es amante de la carne humana, que loco yo pongo a marihuana Me lo dio un joven y se fue a Tijuana, porque en Yucan la tira está brava Pero pues yo les escupo la va, vengo con pa' que me malhablaba Que es que a mí se me subió la fama Cuando sabe de mi vida gachi, justo cuando no tenía nada Mi celular y una macusata, no conocí en el que me graba Viene embarrada en un barrio, viene embarrada la pinche plata Hasta que llegaron esas patas, dicen guayas su ropa de marca Hazte pa' allá, hazte pa' acá, hazte pa' acá Bice y gote de la pica, hazte pa' allá Y si nos es el que hay que trazar, gala, la дня Gala, y gala, ya, jaja Ra, ni pa' ese Rodrigo, sen y cha m' vacuum Sin, no, 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 no Queda, vengo con más, no, no y no, no, no se me da Máhala, a la banca, llevan mal Lía, pa' la grande ligas Es muy limón, quien más queda Tra�eros de meX, representando a todos meX Con punta cola Con el cinturón Y el que alejo De este lado Con la princesa Con las bajas Esta pasada en el millón Rar 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 Gracias por ver el video.